Bien, entonces ahora vamos a ver un resumen de las estrategias de diseño seleccionadas conforme a la norma de zonificación bioclimática y a las distintas recomendaciones que ella misma hace. Vamos a tener dos condiciones claramente diferenciadas, la del verano seco y la del invierno seco. Para la condición de verano, las estrategias son protección solar, sombreando o reflejando con los colores, inercia térmica, aislación térmica generosa, ventilación selectiva y disipación de la temperatura. En el caso del invierno vamos a tener una estrategia de captación de energía solar térmica, acumulación de esa energía solar térmica en una masa apropiada, conservación de la energía en esa masa que hemos construido, una distribución para cuando la masa que tiene mucha inercia térmica comience a disipar y aislación para evitar las pérdidas de esa energía acumulada en las masas de gran inercia térmica. Comenzamos entonces con la imagen satelital de la localización. Acá vemos a la izquierda un mapa de la República Argentina y la ubicación de Tinogasta en el oeste de la provincia de Catamarca. Si hacemos un zoom, veremos la planta urbana de la cuadrícula de matriz de la ciudad de Tinogasta y dentro de ella la zona del centro de Tinogasta que vemos acá ampliada. Esta es la plaza, aquí está la iglesia y la escuela se encuentra a cuatro cuadras y media. Y esta sería la situación original del terreno con la antigua escuela parcialmente destruida por el sismo, puesto que estas imágenes corresponden a abril de 2011, antes de empezar la construcción de la escuela. Y ahí vemos los árboles existentes y la escuela existente con todo este parque abierto. Acá les dejamos una planilla muy completa con todas las variables climáticas y los parámetros meteorológicos que hemos identificado con las temperaturas, la humedad, la precipitación, la amplitud térmica en verano y los grados día de calefacción y de refrigeración. Ahora, como ya les habíamos anticipado en la clase anterior, vamos a ver los resultados de la determinación de los índices de radiación con el uso del programa Geosol. Acá les presentamos la interfase del programa, donde se ve el gráfico con la determinación de la radiación. La roja es la radiación directa y la azul es la radiación difusa. Estamos analizando un muro orientado hacia el noreste, hacia la dirección de 135 grados. Recordemos que para el programa Geosol, la referencia sur es la que corresponde a los 0 grados, la del este 90 grados, el norte está a 180 grados y el oeste está a 270. Entonces, este muro está vertical, por eso está la pendiente es de 90 grados con respecto al suelo. El azimut es de 135 grados, entonces mira en la dirección noreste. Ahora vamos a ver una serie de gráficos de Geosol, uno para cada condición de las respectivas estaciones. El de verano, el de invierno, el de otoño y el de primavera. Vemos cómo esta pared hacia el noreste capta muy bien los niveles que corresponden a la irradiación del invierno, cuando las estrategias bioclimáticas nos indicaban una estrategia de captación. Entonces el nivel de captación es muy bueno hacia el noreste, hacia 135 grados. Y lo mismo ocurre en las estaciones intermedias. Ahora vamos a analizar todos estos datos procesados en una planilla. Aquí tenemos la georreferencia y la localización de la escuela propiamente dicha, con su altura sobre el nivel del mar, 1200 metros de altura sobre el nivel del mar, y los datos que corresponden a cada estación, verano, invierno, otoño y primavera. Esta primera columna corresponde a las orientaciones, digamos, principales, norte, sur, este y oeste, los puntos cardinales. Y las de la derecha corresponden a la corrección que hacemos rotando el edificio y orientándolo hacia la mejor orientación disponible para cada estación del año. Entonces vemos que lo que nos interesa es que en el invierno, cuando haga mucho frío, queremos orientarlo lo mejor posible durante la mañana, porque las clases se dictan por la mañana, y por eso orientamos el edificio hacia el noreste. Esta condición de la pared norte va a colectar esta radiación después del mediodía, hacia las 2 de la tarde aproximadamente. Y a nosotros nos interesa que a media mañana ya empiece a ganar la suficiente radiación solar como para ir calentando las masas térmicas que se encuentran en el interior del edificio, y son las que están constituidas por los muros de suelo-cemento, al interior de las aulas. Acá también les dejamos un cuadro con todo el despiece del comportamiento de la temperatura, donde vamos a tener la temperatura media durante todo el año, mes por mes, vamos a tener las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, y los máximos y mínimos absolutos durante todo el año. Para que ustedes vayan viendo cuáles son los puntos críticos de comportamiento. Claramente acá tenemos una mínima absoluta para el invierno, menos 8 grados centígrados, y la que correspondería, la máxima absoluta para el verano, en el verano no hay clases, que corresponden a 35 grados prácticamente, 34,9. Acá vemos un gráfico con la humedad relativa y las precipitaciones. Vemos en rojo el comportamiento de la humedad relativa que para enero y febrero oscila más o menos en el 50%, luego baja a menos de 30%, aproximadamente 28 en los meses fríos, junio-julio, y vuelve a subir el porcentaje de humedad hacia fin de año también. Y las precipitaciones se comportan de manera equivalente. La estación más húmeda, es muy poquita la lluvia, son 25 o 26 milímetros que llueve en el verano, baja completamente en los meses secos y vuelve a subir algo hacia fin de año. Acá nos vamos a detener un momento para el análisis del diagrama psicométrico o diagrama bioclimático de Givoni. Acá tenemos el cuadro 1 y el cuadro 2, que corresponden a la zona 1 y zona 2, que son las zonas de confort, la 1, la de invierno, en condiciones de humedad y temperatura, como veíamos, que son las dos variables que combina este gráfico, y luego la zona de confort extendida para el verano. Vemos que los meses de invierno en los que trabaja la escuela, en el verano, vemos que desde diciembre a marzo la escuela está con vacaciones. En cambio, en los meses de invierno, tenemos actividad escolar completa, y las tenemos fuera de la zona de confort. Entonces, nosotros tenemos que lograr un edificio de gran inercia térmica para conservar el calor acumulado y poder desplazar la percepción de la calidad hidrotérmica hacia las zonas de confort. Lo mismo veremos graficado en el bioclimograma de Olje, donde los meses de verano están en la zona de confort. Aquí los meses están representados por el número, enero, febrero, marzo, etc. Vemos que noviembre, digamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo están en la zona de confort, pero estos meses corresponden a las vacaciones, y los meses de invierno están claramente fuera de la zona de confort. Por eso es que el diagrama recomienda confort logrado con radiación, con la captación de la radiación solar en el invierno. Por eso es que hay que orientar muy bien las aulas para asegurarse de tener el nivel de radiación correspondiente. Ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos a partir de estas premisas fundadas en los datos climáticos y meteorológicos. Recordemos rápidamente, para el verano las estrategias eran protección solar, o sea, sombreando el edificio, inercia térmica, aislación. Básicamente, la estrategia es intercalar el aislante térmico, tergopol de 50 milímetros, entre los muros compuestos por los muros de ladrillo hueco hacia el exterior y de suero cemento hacia el interior, y también el mismo nivel de aislación térmica en las cubiertas. La disipación la vamos a lograr en el verano por la disipación de la temperatura en el aire y la renovación ventilando y evacuando el aire caliente. Y la ventilación la vamos a obtener por la orientación del edificio y el dimensionamiento adecuado del área de carpinterías. Con respecto a la estrategia en el invierno, la captación la vamos a lograr por la orientación del edificio y el dimensionamiento del área de carpinterías, la acumulación en muros interiores de gran inercia térmica, como lo es el muro de suero cemento, carpinterías de doble vidriado hermético, aislación e inercia térmica nos darán la adecuada conservación, y la distribución la vamos a hacer por los muros y por los pisos con conducción y convección natural. Ahora vayamos al proyecto propiamente dicho, esta es la idea del partido, se conservan, como hemos dicho, las especies vegetales existentes, y estas son las aulas, el norte está orientado hacia este sector, entonces claramente como ven, las aulas están orientadas 135 grados hacia el norte, o sea, la dirección noreste. Este es el frente del edificio, el acceso principal, y la distribución hacia las aulas y la zona de talleres de protección protegida. Esta es la zona de la dirección y la parte administrativa, una pequeña huerta, la zona de los gabinetes de los especialistas, y la zona del jardín de infantes. Acá tenemos claramente determinada la zonificación, entonces los espacios aúlicos, aula y sala de música, están identificados con rojo, que son este el sector de las cinco aulas, y este el sector de la sala de música. Los espacios no aúlicos en celeste, que son el zoom, y el desborde del zoom hacia el patio, y lógicamente la huerta también. El sector administrativo está identificado en amarillo, con la dirección y la secretaría. En marrón vamos a tener el aula de especialistas, psicopedagógico, fonoaudiólogo y fisiatra, que son los especialistas que atienden las discapacidades de la escuela, y el taller de producción protegida, que es una unidad productiva de panificación hacia el frente. Estos son los sectores que componen el programa de la escuela. Claramente se ve la priorización de las aulas hacia el noreste para mejorar las condiciones de acumulación durante el invierno. Y todo el desborde de la escuela se da a esa zona de la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.